Laura ya está amestrada, ya está entrenada y todo, no muerde. Señoras y señores, la sección con Fano Pascuali para ver animales que no son comunes y que se pueden tener en casa, ¿verdad? Así es, hoy les traigo tres alternativas fuera de lo común para quien quiera algo que no sea un típico perrito, un gatito, pues si quieren vamos a verlos. Pero se pueden tener en casa. Claro, estos se recomiendan como mascota, obvio, comprados legalmente, en lugares correctos y asesorados sobre su mantenimiento, porque no es nada más tenerlos porque sí. Cualquier cosa, si yo les puedo asesorar o en tiendas especializadas. Vamos a empezar con este, cuando todo el mundo dice, mascotas exóticas, ¡ay, han de salir carísimas! No son tan caros, este es un erizo, son africanos, este no está tan acostumbrado a que lo agarren, por eso me pongo el... No vas a querer tener un erizo de mascota, si no vas a poder ni agarrarlo. Y está así, en esa forma, ¿por qué? Se hace en esta forma, se hace pelotita, así es, para que sus depredadores no lo toquen, sí toca el loquedito. Mira, cárgalo, regla. Sí. Pobrecito tienes. No pesa nada, ¿eh? No, no pesa nada, son, la verdad es que son animales muy bonitos, sus púas no son tan graves. Sí. Y es un animal, pues digamos, si no tienes mucho espacio, este animal es recomendable. ¿Qué come, qué come y cuánto vive? Pues mira, comen, venden en tiendas especiales, una comida especializada para erizo, no es cara, y este, viven a ocho años, depende del cuidado, en cautiverio recuerden que siempre viven más los animales. Oye, Fano, pero a ver, una mascota para tus hijos, ¿no? No pueden tocarla. Claro que sí, este no se deja porque no está acostumbrado, pero ya una vez que los acostumbras, son animales muy manejables, que incluso te caminan en la mano y no te hacen absolutamente nada. Y si los pisas, ¿cariñoso o no cariñoso? Sí, con trabajo, cariño y tiempo. Muy bien. Ok, vamos con otra especie. Vamos con esta, esta es una, la verdad es que es de mis favoritas, es una chinchilla. ¿Esa es la famosa chinchilla? Esta es la famosa chinchilla. Con la que hacen los abrigos, qué tristeza, ¿eh? Así es, este animal, gracias al cautiverio, es que aún vive en su hábitat, son del sur de los Andes. ¡Guau, es hermosa! Sí, este animal lo usan para abrigos, pues vean su pelaje, es precioso. Es increíble. Pero es esta peligro de extinción. Sí, mira, traigo unas galletas. Sí, ¿estas? Ajá. Vean, yo puedo cargar. Acércale una, sí, solo es muy rápida, es como una ardilla, tengo cuidado, Laura. Ay, no, no, no. Que no se vaya a ir porque no la volvemos a ver. ¡Son idénticas! Mira, vamos a darle a ver si acercan. ¡Orejona no soy! Mira cómo come. ¡Ah, come con la manita! Sí, las agarran así, son preciosas. ¡Qué loco! Además, esta sí se recomienda un poco más despacio, una jaula grande, porque son muy juguetonas. ¿Pues sí son cariñosas o no son cariñosas? Sí, sí son cariñosas. ¡Ostito, no te vayas de río! Las llegan a... Pueden incluso entrenar a que hagan un poco. ¿Qué estás haciendo, Laura allí? Pues se fue a la axila, de seguro huele muy rico. A la coaxita. Y si se desmaya, vamos a rescatarla, allá la tienes. Oye, es bien importante, Fano, hablar sobre estos animalitos que, en fin, la mascota exótica está bien, pero también puedes llevar a tus hijos a lugares zoológicos, etcétera, donde está... También hay muchas granjas didácticas. De granjas didácticas, eso. Donde pueden manipular estos animales, conocerlos un poco más. Este sí se... Te digo, estos tres que les traigo hoy, sí se recomiendan como mascota, con su debido cuidado. ¿Podemos ver el último, la última especie que ya vemos por aquí? ¿Este es un mini pig? Así es, este es un mini pig, el famoso mini pig. Mini puerquito. Este puerquito igual no está... No crece más, porque luego te dicen que son mini pig y crecen como perros. Ahí el secreto, los mini pig llegan a medir hasta 50 centímetros. ¿Y cómo te das cuenta que es un mini pig? Bueno, pues solo en tiendas especializadas. No está acostumbrada a que lo agarren, este mini pig lo tienen de semental. Son muy chillones, pero igual, son animales súper inteligentes, que si los con tiempo, cariño y trabajo, son súper obedientes, casi como un perro. Se llama Memo, se llama Memo. Acaba de hacerse popó y acaba de pisar la popó. Ay, sí, Roger, no te acerques, qué bárbaro. Es buena suerte. Sí, de hecho, miren. Ay, no, Memo, Memo, ven para acá, Memo. Está un poco nervioso por el traslado, el tanto ruido del foro, pero... Pero es impresionante. Gracias por presentarlo, gracias, porque a través de la televisión podemos acercar también a todo nuestro público hermoso y que los conozcan, estos animalitos tan hermosos. Así es, y si alguien quiere un animal de estos, en lugares especializados, infórmense en sus cuidados para cada uno. Perfecto, gracias, Fano. Gracias, Fano, por estar con nosotros. Gracias, Fano, por estar con nosotros.